¿Qué tal nevaristas? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de una de las siestas en el nevaris y hoy vamos a hacer un vídeo muy importante para los ficos en invierno y voy a empezar a explicar pero voy a hacer que no porque voy a meter el árbol y venga empezamos ¿Qué tal nevaristas? Ya estamos aquí de nuevo y hoy vamos a ver el cuidado de los ficos en invierno los trabajos en invierno dicen que a los ficos no se trabajan en invierno bueno los ficos tenemos la oportunidad de tener una especie aquí sobre todo en el sur en Andalucía tener una especie bastante buena ¿no? mediterránea aquí muy buena muy buena porque las temperaturas no son tan excesivas aunque estamos teniendo temperaturas bajo grados bajo cero grados pero ¿por qué lo tengo así? ¿por qué lo tengo tal? no está en un invernadero está la intemperie pero lo tengo cubierto con plástico plástico bolsa de basura negra o el plástico transparente el que queráis pero tienen que estar súper tapado ¿vale? súper tapado no en el hecho de que pueda regarlo y por encima pues los tengo tapados ¿por qué? porque es que una helada en un fico te lo cargas te lo cargas te pone la hoja morada amarilla entera la tira un desastre y no va a pasar nada no va a pasar nada sino vamos a tener que esperar a a primavera para poder abril mayo por ahí más o menos siempre abril media de marzo abril mayo 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 incluso junio puede ser pero más bien abril mayo ¿qué pasa? tenemos que empezar la abortación nueva por ejemplo si vas a trasplantar y te ha quemado el árbol bueno pues no tienes mucho problema porque al final vas a desfoliar el árbol y una vez que lo desfolie pues lo trasplantarás y punto y ya está y volverá a brotar bastante bien ahora ¿por qué traigo hoy este árbol? ¿por qué? ¿voy a trabajarlo? no voy a trabajarlo sino que voy a quitar alambres voy a quitar alambres del último alambrado que veo que se han clavado ¿vale? otras cosas aprovecho la oportunidad también ya de que las ramas de la última vez que lo trabajé pues la verdad han engordado bastante ya el alambre que tienes se está clavando y entonces no está siendo el... no está siendo su cometido que es mantener las ramas más bajas ¿vale? pues entonces te cambio el calibre ¿es época de alambrar ficus? no, no es época de alambrar ficus pero ¿por qué no voy a posicionar una rama cuando yo el árbol no va a sufrir nada ni lo voy a podar ni voy a pinzar porque no voy a pinzar el árbol? no es el momento pero si puedo rectificar alambre cosa que nos viene bien para lo que es el día a día de seguir trabajando y demás el otro día un compañero vino, José Carlos vino aquí a casa y me comentó que tenía los árboles muy avanzados que tenía los árboles bastante avanzados los años y tal pero estoy encima de ellos por ejemplo en los cicos estoy muy encima por eso os digo que nos permite mucho hacerle ciertos trabajos ¿vale? todo esto va para el principiante también que tiene un árbol nuevo que tenga cuidado con las corrientes de aire con las intemperies ahora que estamos como estamos y entonces a lo que iba antes nos permite mucho pues seguir trabajándolo, quitarle alambres que ya no valen y punto y ahora puedo desalambrarlo y dejarlo pero no, no porque lo mismo estamos a 0 grados que te hace un día 22 grados ¿me entiendes? y el árbol va a seguir de hojas nuevas, hojas nuevas arriba en el lápiz de hojas nuevas y nos permite todavía pues hacerle estos ciertos trabajos por ejemplo quitarle alambres alambres que están clavados pues se los quitamos, este está ya que se está clavando una cosa que dije en el vídeo pasado es que yo los alambres no los esfuerzo mucho no llego a... no me gusta mucho repetirme o me gusta mucho repetirme pero para que se vean las cosas ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que entonces si aplicamos fuerza en el alambre lo marcamos rápido y los cicos por ejemplo pues tenemos ese problema, tenemos que tiene un crecimiento brutal y entonces volvemos a lo mismo, volvemos a... volvemos a que este alambre ya se está clavando pero ¿puedo alamblarlo? claro que puedo alamblarlo porque no voy a alamblarlo está claro que no voy a alamblar, lo voy a alamblar y con el mismo método no voy a dejar que se clave del todo ya va a tener un alambre bastante más gordo, va la de estas más posicionadas pero ¿puedo alamblar el árbol? claro que sí, es que lo tengo que alamblar ahora, ¿el tiempo de alamblarlo? sí y no ¿no? porque los cicos como dicen no se deben de tocar en invierno tal pero si podemos alamblarlo, el crecimiento del árbol ahora es más lento ¿vale? cosa que podemos alamblarlo, ¿quién dice que no? se puede hacer pero siempre está dando pendiente del árbol de lo que nos cuenta ¿no? del árbol de lo que nos cuenta, eso es lo principal y ahora pues como estaba diciendo pues no se deben de tocar, pues sí se tocan ¿por qué se van a tocar? porque no le voy a hacer un trabajo de poda no le voy a hacer un trabajo de cortar una rama, no lo voy a pinzar no lo voy a pinzar entonces puedo ir recolocando ramas otra vez de nuevamente otra vez de nuevamente, otra vez de nuevo y ya está y es un trabajo, seguimos alambrando seguimos al árbol tampoco, lo vamos a estresar mucho porque está más bien paradete, en este caso con el plástico y estos días pues está reservado él sigue brotando pero lo miramos, miramos que no haya muchos alambres clavados y es una cosa bastante bastante común que se claven los alambres de un fico esto es lo más común, estando en el sur ¿sabes o no? pues eso es lo que hay y entonces lo que vamos a hacer vamos a recolocar ramas y vamos a meter un calibre más gordo un calibre más gordo para que vaya posicionándose la rama donde nosotros verdaderamente queremos ¿sabes? y nada y tenemos un colo ficus no, no, no es tiempo de tocarlo ¿no? ¿por qué no lo vamos a tocar? ¿por qué no? pues claro que sí lo que no podemos es podar una poda fuerte un trasplante en esta fecha que dejamos al árbol o sea, el árbol lo matamos ¿cómo? un trasplante a no ser que lo metas en el invernadero y sea un trasplante de urgencia por algún motivo pero ahora mismo no es momento de de trasplantar nada ni hacer nada solo exclusivamente podemos quitar los alambres que se están clavando volver a alambrarlo y poco más no quitar brote no podar ningún brote porque puede secar las ramas se puede puede pasar muchas cosas pero en este caso ¿por qué no vamos a quitar los alambres que se estén? en mi caso como he dicho no los voy a quitar los voy a alambrar porque si no se me va la rama ¿vale? el árbol sigue creciendo estamos en el sur y el árbol no se llega a parar es un árbol que sigue creciendo sigue brotando y entonces pues pues lo que hacemos que lo volvemos a alambrar para no perder la forma que tanto tiempo nos ha gustado mantener ¿no? y poco más bueno de barista voy a seguir quitando alambre alambraré y luego ya explicaré un poquito cómo ha quedado y demás para que estos consejos sirvan en los ficus en invierno ¿vale? ya pasaremos a otro ámbito cuando ya esté la primavera cerca la vamos a trasplantar le vamos a meter una maceta yo tengo su maceta que la vamos a enseñar es una maceta que al principio a mí la tenía aquí no me gustaba pero la voy a cambiar es una jadera japonesa de esta baratita pero es japonesa una okadashi ¿cómo era? no me acuerdo tiene su sello y esta es una no me acuerdo cuál era no me acuerdo cuál era el nombre no me acuerdo la verdad que con las macetas soy un desastre sí conozco algunas conozco las caras pero las más baratas no las conozco y le vamos a meter esta maceta ya rectangular muy baja tiene fondo parece que no le tiene fondo pero le vamos a intentar le va a venir al pelo al árbol al árbol le va a venir al pelo vamos a intentar que el nebari sea mucho más más radial e intentar trabajar más el nebari en esta ocasión ya que podamos trasplantarlo utilizaremos esta maceta que la tengo aquí apartada para lo mismo la tengo aquí apartada para él cuando llegue deseando de quitarle ya esta sin esmaltar que ha hecho su función el árbol ha trabajado bien y ya está pues bueno cuando esté terminado nebarista ya de alambrar y eso ya terminamos ya los consejillos estos que hemos dado para los fijos en invierno venga nos vemos ahora bueno que tal nebarista ya hemos terminado el cambio ha sido ninguno prácticamente sino hemos alambrado esta rama esta primera rama y hemos alambrado aunque parezca muy larga esta esta habrá que pinzarla luego son brotes nuevos pero no no los voy a pinzar ahora porque no quiero pinzarlos ahora el árbol ahora está mucho está aunque parezca que está menos equilibrado la verdad sí pero lo dejará de ser porque esta rama está muy larga ¿vale? pero la voy a dejar larga porque el crecimiento está siendo muy bueno he tenido que cambiar un calibre bastante grande de 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 alambre ya que tenía algunos calibres que estaban gracias a no haber apretado los 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 alambres no estaban muy clavados pero las ramas han ido engrosando entonces tenemos ya una buena formación en esta rama con más madurez y más que crece bastante ¿no? crece muchísimo ahora el árbol parece un poco más zeta un poco más zeta por aquel lado pero ahora mismo me da igual ahora mismo el árbol no me importa como esté si está mejor equilibrado esta rama es muy fuerte está más siendo esta la ichi ¿no? la primera rama fuerte tranquilo que irá mejor posicionada y sobre todo que hemos hemos ganado en aquí en alambre gordo que lo voy a cortar que lo he visto ahora hemos ganado en claro en en grosor de ramas ¿no? pero gracias a no haber apretado los alambres pues no se nos han clavado mucho hemos cambiado algunos grosores algunos tamaños de alambre y poco más ya está tranquilo lo dejamos tranquilo lo volvemos a tapar yo en mi caso porque no le da el aire y no los queme porque no quiero quemarlos aunque este lo voy a trasplantar ya hablaremos del verano porque yo los ficus los he acostumbrado a tenerlos a sol pleno y algunas horas muy fuertes o si hay alguna ola de calor fuerte pues si los reservo un poco más pero ya hablaremos de eso más adelante cuando llegue el verano y deciros que nada que si se puede trabajar que puede hacer trabajo de invierno en los ficus claro que tipo de trabajo pues ya sabéis quitar algún alambrado que se esté clavando o rectificar algún grosor de alambre porque la rama ha engrosado ya porque el árbol no ha parado porque estamos en el sur ¿vale? pues nada más eso era un consejito para las personas que tienen ficus que a lo mejor no tienen mucha idea de esta especie que es una especie maravillosa que a mi me encanta porque me da mucho juego me da mucho trabajo no es la especie que más me guste trabajar porque no no es me gusta trabajar mucho los juníperos aunque no es mi álbum preferido pero a la hora de trabajar sí me gusta mucho trabajar los juníperos los olivos también me gusta trabajarlo pero tampoco son mi especie favorita de los huyaster sí me gustan claro que me gustan pero sobre todo me gusta trabajar los juníperos y los ficus me gustan también pero no no son una debilidad me gusta lo que es el árbol me encanta porque un árbol que siempre tenemos algo que hacer con él y además avanza muy rápido a la hora de hacer bonsai es un árbol espectacular para avanzar porque se hace pronto se hace pronto es un árbol que tiene no es una conífera que tarda mucho tiempo más tarda mucho más tiempo o un pino que tarda bastante me gusta mucho trabajar los pinos me encantan si no es mi especie favorita es la que más pero pero la verdad que los ficus son súper agradecidos que podemos trabajar lo que hace todo el año haciéndole su mantenimiento ya habéis visto que no he pinzado nada está el árbol a gusto tranquilo tirando fuerte cogí que ya tiene su energía ahí cogía de este de este otoño que se ha abonado fuerte ahora llegará la primavera lo abonaremos bien y sobre todo el trasplante ¿vale? una vez que lo trasplantemos pues vamos a desfoliar el árbol vamos a quitar todo el alambre bueno el alambre siempre hay que quitarlo el que esté clavado se quite el que te valga por lo que ahí ya está si está haciendo su función es doble trabajo pero si es verdad que vamos a hacerle un trabajo bueno de ramificación lo que es el de alambrar ramificación ya más fina arriba sobre todo en el lápice y darle ya la forma al árbol y ponerle una maceta mucho más baja que el árbol el nevary crezca más radial y hacer el árbol más potente todavía ya que gracias a Dios estamos construyendo un árbol ya muy potente de ancho pero el nevary se me está quedando un poquito corto ¿vale? lo que es el grosor con el ancho de la copa de las masas de verde es un poquito estrecho un poquito ¿no? tiene buen tiene unos 12 centímetros de nevary pero necesitamos mucho más entonces necesitamos hacer un árbol mucho más de abajo mucho más fuerte ¿cómo lo vamos a conseguir? pues con una maceta una maceta más baja donde las raíces estiren las raíces vayan buscando en otras partes de lo que es no profundidad sino alejarse un poco de lo que es la profundidad y quedar más arriba para engrosar lo que es el nevary no sé si me entendéis creo que sí no hace falta ser muy listo para entender que si tú le ahondas la maceta las raíces van a crecer hacia abajo entonces no vamos a tener un nevary plano ¿vale? vamos a tener un nevary mucho más se van a ir las raíces hacia abajo buscando la humedad para la parte de sitio de donde hay más humedad en la maceta entonces al tener poca humedad va a buscar la humedad y vamos a abonar en las esquinas siempre abonamos en las esquinas de la maceta para que vayan las raíces buscando el abono pues nada esto ha sido un consejillo de una fiesta en el nevary sobre los ficus en invierno y espero que os haya gustado porque ficus en Andalucía van como tiro árbol que te enseñe a hacer bonsai que aprendes mucho de ello y que aguantas lo que no te lo has escrito porque este me ha aguantado a mi tela como ya sabéis es mi primer árbol y este es el último que sale de casa hasta ahora que no te lo has visto que no te lo has visto como ya sabéis que no te lo has visto Gracias por ver el video